TORTA PODCAST ¿A otra le fui a una favorita? Sí, pues de esa grabación Se enfermó y se tuvo que ir a Santiago Entonces me quedé sola nuevamente Rodeada de hombres Ya, ¿y? Cuéntame, ¿cómo estuvo eso? ¿Por qué tan rudo? ¿Qué hablan los hombres Aparte de bolas y fútbol? Yo como que me encerré igual No fui muy sociable en este viaje Uy, qué raro No, pero ponte tú Todos los días después de Grabar, bajaban al tercer Piso del hotel, que había una azotea A tomar Participé muy poco yo de eso Me enfermé No sé si caché que tengo una voz rara De repente voy a toser y voy a botar Unos pollos horrendos Ah, por favor, no lo hagas en la oreja de la gente Por favor, amiga Pero fue heavy porque Te obligan a estar como con unas personas Sí, pues Que no generalmente tú te vas a llevar bien con todas No fue el caso porque afortunadamente Mi grupo era muy, muy bacán Y éramos tres mujeres Tres lesbianas, by the way ¿Erían todas chiquillas eléctricas? De mi grupo sí, pues Éramos nueve en total ¿Del grupo de las lesbianas o del grupo de las eléctricas? No, porque de lo eléctrico en total éramos nueve ¿Ya? Éramos tres lesbianas y los otros seis eran hombres ¿Ya? O sea, ahí a todos les gustaba el choro A todos Qué maravilla Sí Qué ganas de tener más gente a mi lado así Porque yo con todos estos huecos que estoy No, es como lesbianas Es como choro Sí, qué horror Horror, ya Pero igual es raro trabajar fuera tanto rato Me fui como dos semanas y media Sí ¿Tres quizás? No sé, para mí fueron eternidades Entonces, como adaptarse a ese ritmo Tener una vida de hotel Que si bien suena soñado, es asqueroso Ay, a mí me gustó la vida de hotel cuando tuve Porque yo soy muy floja No, porque la cama no la hacen como a mí me gusta Yo soy súper regodiona, Julia Sí Súper regodiona No sé si te has dado cuenta Uf, no me digas No me digas que no había cachado Dormir y que se me saliera la sábana de abajo Creo que es lo peor que me puede pasar Ah, si te saliera la sábana de abajo Y ya eso igual puede ser un poco otro La tipa me hacía la cama Y yo tenía que llegar Y hacerla de nuevo ¿Cachai? Entonces, me cargo de hacer eso Porque tengo que desarmarla Volverla a hacer Qué difícil Y tenía dos camas Porque mi roommate se enfermó Y la mandaron a Santiago Entonces, de repente me apaja hacer la cama Y me cambiaba la otra Pero no sé, no me gusta esa vida de hotel A mí me gustó Yo estuve como un mes viviendo en un hotel Grabando una película Que no sé qué fue esa película al final Pero lo pasé súper bien No sé, yo lo pasé súper bien Pero terminé chata Es que una hecha de menos Una hecha de menos igual ¿Y cómo es trabajar con tanto hombre? Cuéntanos ¿Qué hablan? Es súper entrete porque no tenés que pensar mucho Ya Pero hablan todo del ombligo para abajo ¿Todo el rato? Mucho ¿Pero todo el rato? Mucho Qué loco Y si no, de los tragos que se tomaron el día anterior De la caña ¿De la chulapi? ¿Solo hablan de choros? O hablan de choros ¿De choros también? Hablan de choros Igual ahí opino Tengo un poquito que opinar Mira, yo opino que ¿Y qué decían del choro? Había un grupo De camioneros Que son los conductores De los camiones De las vanes Con Chetumanga Si conozco a esa gente Tienen unos temas de conversaciones Muy malos Un precario Por decirle Por decir que son muy machistas Había una conversación Que recuerdo Que decían Uno tiene que tener dos mujeres Una para la casa Y otra para tenerla Ahí para todas partes Ah, mira Estoy de acuerdo Y yo los miraba Y qué secreto Este viejo Este va a tener dos Maricón ¿De a dónde? ¿Con cuál tiene uno? Pero sabéis que Yo encuentro que igual Hay cierto Una cierta sabiduría ahí En tener dos mujeres Ahora ¿A qué hora Y en qué tiempo Tener dos mujeres? No lo sé No sé, amiga Pero Pero ahí habían hartas cosas Que a mí no me gustan Y tú les decías ¿Hay algo? Porque Boris chora No, yo los miraba Y les decía Ah, sí Y dejaban de hablar Ya Pero no Pero dejaban de hablar Porque eras mujer Y porque Les ponía cara, obvio Y estuve a punto de decirle A vos, te vas a pescar Dos mujeres ¿De dónde? ¿Vas a atacar, culi? No, po Noni Un salud Un saludcito Hoy día nos vamos a curar, parece Sí Ah, ya Entonces Te fuiste a grabar Porque mi amiga Pamelita Como bueno Todo el mundo sabe Somos audiovisuales Audiovisuales Esta vez eléctrica Y has puesto un tema Muy importante en la mesa ¿Qué es cuando uno va a trabajar afuera? Que claro Solamente trabajáis Pues como que la vida personal Como que se escapa por Durante, no sé Dos semanas y media O un mes a veces Y es súper alienante No tener vida Porque en realidad No la tenís O sea Podías hacer vida ahí mismo Pero es todo el rato Con la misma gente Con la que te levantaste Te vas a acostar Con esa misma gente Compartís todo el día Con esas mismas personas Si organizan un paseo Es entre las mismas personas Y es todo el rato Mucho La misma gente Demasiado, demasiado, demasiado Y yo me cansé ¿Te cansaste como emocionalmente? Si Me habían tocado viajes antes Pero eran como dos semanas al mes Después no Pero estas fueron todas seguidas Y me faltaban esos respiros Y casi los días libres Porque hay días libres Se trabaja seis por uno Si ¿Y el día libre quién? Estuve dos días libres Uno me fui ¿A dónde fuiste? Viajé ¿Para dónde? A ver a mi favorita Que también estaba grabando una serie Pero más al sur Si es tan tierna ¿Ya? Y fue bacán verla ¿Y se vieron cuánto? ¿Cuatro horas? Un ratito Aparte que dormimos Ah, claro Tan raja Cuando nos vimos Ah, ¿pudiste? Me fui al hotel De ella Y dormimos toda la tarde Y no hubo intimidad No, estaba la roommate Ah Y después nos fuimos a un restaurante A comer A conversar un ratito Y ya me tenía que volver Porque al otro día entraba No sé A las diez de la mañana Escucho ¿Y cuánto era de viaje? ¿Como cuatro horas ahora sí? No De ida eran como cinco Ay, guardián lejos Yo pensé que quedaba más cerca No, viajé de noche Y llegué en la mañana Y a la vuelta No había un viaje directo ¡Qué larga! Entonces tuve que viajar De esta ciudad A esta ciudad Esperar como dos horas Para el otro bus Y de esa ciudad A donde estaba yo Todo se abre El amor Porque así somos las lesbianas Qué intensa la realidad Intensa No podía esperarse Pero igual hace rato Que no veía la favorita Hace rato Porque ella lleva caleta Rato grabando allá en el sur Está grabando también De hecho ella me dijo que fuera Así que obvio Estaba esperando que dijera eso Y el último día libre Bueno, estaba más resfriada Que la mierda Tuve fiebre Toda la hueá Ah Entonces decidí Quedarme acostar Ya, ¿todo el día? Todo el día Viendo tele Viendo tele Más tu Tomando jarabe Más tu Tomando sushi Que me mandó la Ay, ¿te mandó la favorita también? Sí Sí, son tan tiernos Sí, es linda la hueá Y también me pasó eso Que me enfermé muy feo Entonces no pude disfrutar tanto No sociabilicé tanto una Porque ando como en mi etapa No relacionarme con nadie más Que no sea mis amigos Era Y Y porque me súper resfrié Pero amiga, ¿qué hacía ahí? Los días que se podían carretear Que eran todos Sí, eso te iba a decir Yo prefería llegar de trabajar Darme una ducha Y acostarme Porque tú Que se sepa Buena para el carrete Buena para la piscolita Cosita así Para sociabilizar Pero estaba hiperocero en esa Estaba cero Me sentía mal Estaba súper resfriada Me echaste de menos ¿Ah? Me echaste de menos Sí, Caleta ¿Verdad, amiga? Caleta, güey Ay, lo hice porque Estas las cámaras prendidas No, te dije cuando te vi, güey Me hacía así No Pero estuvo entrete A pesar de todo Lo pasé bien Aprendí harto Me gustó, Caleta El trabajo que hicimos De hecho, lo vamos a continuar Aquí en Santiago Va a quedar bonito Sí Y espero que la directora enganche Para venir de invitada acá Ah, sería estupendo Si me dijiste Sí Sí, vamos a tener invitada Porque hemos tenido invitada Sí Vamos a tener invitada Vamos a seguir teniendo ¿Dónde la vamos a sentar? Sí, porque Tenemos que cederle un espacio No podemos tener a la persona acá La silla rosada La que usábamos antes Mira qué ordinario Disculpen Lo hacemos con amor Más amor que cualquier otra cosa Mira, lo que más hay acá, amor ¿Y tú qué hiciste sin mí? Lo pasé muy mal Te eché mucho de menos ¿Por qué lo pasaste tan mal? Porque no tenía con quién más conversar Aparte de los huecos, pues, amiga ¿Qué pasa? Los huecos Son los huecos Y yo los quiero mucho Los adoro, pero Amamos a los huecos A nuestros huecos Sí, de todas maneras Pero ya cállense No, ya cállate Pero bien Hicimos varias cositas Sé que estás viendo Departamento, amiga Me dice que quería decir otra cosa No, no Eso es privado Díguete que no le queríais tocar No, amiga Algo muy privado Porque tú sabes que somos muy privadas Súper Estoy viendo Departamento Porque por fin Me voy a independizar ¿Y vas a vivir sola? Voy a vivir sola Sola, sola Ay, amiga Cache que fui con un amigo Hueco, obvio ¿Cuál? El Real Felipe Mi amigo Hueco Y yo soy loca también Porque sabéis qué Es que estoy Ahora Pasan dos cosas Siempre me ha dado mucho nervio Estar sola En una situación En la cual Siento que todo el mundo Me va a cagar Ya, ya Porque soy santiaguina Yo creo que es por eso Puede ser Como que todo el mundo Quiere algo de mí Cache Y todo el mundo me quiere cagar Entonces No confío en ningún hueón Que me va a mostrar un departamento No confío en ninguno Que te vaya a mostrar departamento Sí Como los correos de propiedad Los dueños de Siempre me quieren cagar Porque algo malo está Cache Ah, ya O me van a pedir más plata De lo que es O no voy a hacer las preguntas correctas Entonces dije ya Esta vez Necesitas ir con alguien Voy a ir con un hueco Porque fui a ver otro Y era una señora muy simpática Y todo acá Cerca donde vivía tu amiga Estaba medio carón Y me querían dejar unos muebles Y yo dije Ay, qué paja Y yo dije ¿Estos muebles por qué no los sacan? No, que viene con los muebles No quiero estos muebles, po Y Maracuera me dijo la señora Y yo dije Ay, qué pesado ¿Y tenía estacionamiento y todo? ¿Qué? ¿El de acá? No No No, con Cueva había departamento Una hueá Pero traía lavadora y refrigerador Lo cual era bastante bueno Para mí que no tengo nada La cosa es que Como siempre creo que me van a cagar Porque así la gente es como la mierda Esta vez dije ya Voy a ir con mi amigo hueco Y vamos a hacer pareja Y hemos hecho El ridículo Es que ya Por supuesto Como pareja ustedes dos Como el agua y el aceite O sea Pero igual es como Porque además tengo el esterniado Como tiene Después de la pega ¿Cachai? Pero eso no le quita los huecos Amiga No, es hueco Es hueco igual Pero dije ya Va a ir terriado Y a ti no le dieron Se te nota la lengua también Amiga vine con esta hueá Porque quería verme elegante Y ya eran pareja Eran pareja Y yo con chuta Y le trataste de mi amor Voy a Voy a tratarlo O sea Íbamos llegando Y yo le dije ya amigo ¿Sabéis qué? Hagamos como que somos pareja Y me queda mirando Y dice Pero bueno ¿Qué onda así? Ya vamos Porque por si acaso ¿Cachai? Porque yo tengo un problema Y además que Otra cosa que estoy haciendo mucho Es escuchar puro true crime Últimamente Entonces todo el mundo va a matar Entonces hay que estar muy pendiente Te van a cagar Y te van a matar Y matar al mismo tiempo Entonces dije ya Tengo que ir con alguien Y fue con este hueón Y yo dije ya Igual no le voy a decir nada Al tipo Porque qué importa ¿Cachai? Porque me tocó con dos Corredores muy simpáticos Como cualquier hueá ¿Cachai? Y íbamos llegando Y dije ya no le voy a decir nada Hola, hola ¿Cómo estás? Mucho gusto Él es Perdón Felipe Mi pareja Pero mira La hueá Que así Por Catalina Dije que era mi pareje Con E ¿Por qué? ¿Por qué no me doyó? Para decirle pareja Mi parejo Y para que pareciera más Etronormado Y normal Todo Mi pareje Bueno así como Y Felipe me queda mirando En un cara de Eres tan estúpida Y le dije ¿Viste? Dije pareje Mucho gusto Mucho gusto Y a la mano No sé qué Yo andaba en bici Entonces fui como Ya voy a ir a dejar la bici Un poquito más allá Y me dijo Ya tu compañero No sé qué Dije ¿Viste? Te dije pareje Digo Sí amiga Súper bien Súper hétero Súper orgánico Súper hétero Súper hétero Nos vemos súper hétero Qué onda Qué idiota Qué idiota Pero es que sabéis Que no quise ir sola Igual le dije a Fernando Y dije Si Fernando iba conmigo Yo iba a decir Que era mi pareja Me he portado no Pero ese es más No, pero es un mal Fuito con Felipe Que es igual de hueco Pero Terniado Terniado Como que Fue como de terniado De pega ¿Cachai? Y vimos el departamento Ya bonito Todo lo sé qué Y tengo un problema también Ahí me gustan Todos los departamentos Que veo Entonces ya no sé qué hacer Después fuimos Al otro departamento La misma idea Fuimos los dos Me dijo Ya voy a ser pareja No sé qué Sí, seamos pareja Ya, bacán Llegamos Hola, muy buenas tardes Como de mucho gusto De la mano caballero Mi pareja Llegó en ella Y se rió Caballero así como ¿Qué? Y como que No hicimos los hueones Como ya filo No dijimos nada Y entramos a la hueá Y este marido Atroz Fue como Ay, me encanta Pero le salió así Como Me encanta Y yo ahí Ya, pues Ya, pues Huesco Me encanta Ay, me encanta Amiga Y yo así Mi amor Y yo así como Ay Loco Bueno A mi amigo le gustó mucho El segundo que vimos Y me gustó más El primero que vimos Y vamos a ver Qué hacemos Porque ¿Qué hacemos? ¿Qué le importa? Porque somos pareja Pareja Mi pareja Sí Así que he estado viendo eso Y es divertido ver departamento El problema es que Tenís que tener tiempo Y los corredores Te piden un montón de cosas ¿Y tú te imaginas Cuando ves un departamento Al tiro como Voy a poner esto aquí Esto aquí No, pues No me imagino nada No me imagino nada Porque nunca he tenido nada Pero es verdad Entonces Como es Primera vez que voy a ir sola No tengo ni un plato, amiga Ni un plato Hay que hacer un depth to shower Hay que hacer un depth to shower ¿Quién me va a... Yo estoy... Quiero hacer un depth to shower A ver si alguien me regala alguna cosa Pero conociéndolo Da a hablar con nada Ay, yo sí te voy a regalar algo Unos vasos De piscola No, algo Un sacacorcho Eso Un exprimidor de limón Me encanta Una cosa así que... Me encanta Ay, me encanta Es que el segundo departamento Además era Piso parqué ¿Cachai? Las providencias Bien bonito ¿Con estacionamiento y bodega? No No, po No, si uno va a cuestión Ahí nomás, po Acá cerca Entonces como que No tienen una buena Es que vi dos, po Uno con estacionamiento y bodega Que fue el primero De mi pareja Y a decir que te gustó Eso me gustó a mí Porque tiene estacionamiento No sé, como que No tengo a gusto, pero Pero tiene estacionamiento Pero tiene estacionamiento O sea, yo puedo dejar mi bicicleta Ahí si quiero Vivir, irme a vivir Yo si quiero ahí También Y decirme ¿Prestas el estacionamiento vecina? No Se la riendo por hora Quince luquitas la hora ¿Cuándo más vaya a ir a ver? No sé qué más ir a ver O me debería quedar con eso He visto tres ¿Pero has sentido uno que tú decís? Me encanta No Entonces no Yo creo que para arrendar un departamento ¿Qué es lo que debas dejarme? Si es que nada te apura O estáis como contra el tiempo A ver, no estoy tan apurada Pero no me gustaría hacerlo Más allá del verano Es que lo que pasa es que Mi departamento En el departamento que estoy viendo ahora El verano es atroz ¿Pero podía aguantar otro? No, no sé Si quiero aguantar otro Es el problema A lo que voy Que cuando tú veis Creo Porque yo estoy hablando de llenas Jamás Tampoco he visto departamento para meninas Pero creo que tenés que llegar al sitio Y decir Bueno, este es Es que no creo que funciona así Visualizarlo Visualizarlo Es que yo no creo que funciona así Yo creo que uno es más como de Por lo menos yo Como que como no me imagino nada No sé qué visualizar Entonces digo Hay cosas que me gustan Como que les voy poniendo check ¿Cachai? En todos puedo poner En lavadora Ya, bacán Pum Entonces de ahí va a ir como sumando puntos O sea, tiene que tener sí o sí Lavadora, refrigerador Y cocina Si no tiene Porque hay lugares que yo he visto Que no he ido a ver Porque después cacho Que no tienen cocina Pero hay una No, no tienen cocina Para poner cocina No hay espacio Ah, no hay Ah, una chimera Pero tienen que poner esos platillos Claro, tienen que poner unos platillos Ya, esa hueá eléctrica Es chimera O de gas O de gas ¿Cachai? Sí Muy chiquitito No sea amiga Tiene que ser funcional Te tiene que gustar Lo más importante es que vamos a hacer un depth of shower Sí Le voy a sacar de ahí Y que Pamela va a llegar con Un sacacorcho Un exprimidor O un exprimidor No las dos cosas O uno o el otro O uno o el otro O un exprimidor O un sacacorcho Pero yo creo que Para las personas que están buscando departamentos Yo que he buscado mucho Y que estoy en esta Fíjense en las ventanas Yo creo que eso es un buen tip ¿Por qué? Porque las ventanas son importantes Y nadie las ve Y es como No puedes tener una ventana así más o menos Que no cierre bien O que no tenga termopanel Si está ahí en un lugar como con mucho ruido No sé Yo ahora de vieja Me he visto muy mirando ventanas En todos lados Yo cuando me cambiaba de casa Porque también con la Fabiola Nos cambiamos hartas veces de casa Y ella nos llevaba a ver casa ¿Pero hasta antes de llegar a la florida? Sí, po Sí, pues esa fue la última que vimos En la vida Y yo me acuerdo que sí me imaginaba Onda en mi habitación Me imaginaba yo corriendo en el patio Con mis perros Como que Igual era más chica, obvio No tenía las mismas weas de ahora Ahora voy a ver Qué lindo Ahora voy a ver Mi amiga corriendo con sus perros Eso era lo más importante para mí Onda, verme con mis perritas ¿Y tú te viste corriendo con tus perritas En la casa que tenía hoy día? No, porque ahí yo no tenía perros En esa casa nos cambiamos Escapando Ah, sí ¿Cuántas veces nos hemos escapado? Mi familia se escapó como tres veces No, ahí mi mamá Muy ordinaria Mis padres tenían problemas Sí, pues mis padres también Entonces mi mamá escapó de mi papá Y como que Ah, yo pensé que escapando los acreedores No, 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 no Porque mi familia funcionaba así Dejaba ir de pagar arriendo Y había que escaparse Un domingo en la noche No, no, no Aquí mi mamá escapó de mi papá Porque se llevaba muy mal Y como que vimos dos casas Y mi mamá eligió esta ¿Algún tip para cambiarse? Por eso te digo Como que yo Cuando chica me visualizaba En las casas haciendo cosas ¿Y cómo me visualizo? ¿Tú me visualizas ahí? Visualízame tú Que yo no puedo Yo te visualizo En un departamento No muy grande Ya Pero tampoco enano Ya Con Una cocina Aparte No que entre y haya cocina Ya Como uno de los edificios nuevos Claro Como los de la favorita, por ejemplo Claro, no Ya Yo veo en uno así Ya Te veo en uno Que tenga una puerta para la cocina Ya Que tenga living comedor Y una habitación O dos quizás Y un baño rico Ya ¿Y yo qué estoy haciendo ahí? Así Tú estás pidiendo comida La gente pidiendo comida en Uber Para intentar No En la aplicación Para atender Tú estás pidiendo comida Para atender a tus amigos Que te fueron a ver Sí Porque yo cocinar Es la mañana No, no te veo en eso tampoco Pero puedo decir Igual les hice una cazuela Amigos No, me gustó ese lugar Yo creo que por ahí va a ser Yo creo que va a ser por ahí Además que No sé si aguante otro Otro calor allá En ese En el lugar donde vivo Ese me tiene muy preocupada Porque yo lo paso Muy mal con el calor No puede No es que no puedo ni dormir ¿Y cómo vais a saber Si es caluroso o no el otro? Si no te has ido ahí ya ¿Qué pasa si te cambia Ya un departamento Y es más caluroso Que en el que está ahí? No Puede ser Puede ser Pero imposible que ese lugar Ahora fue en la tarde Claro no hacía tanto calor Ay no sé amiga Qué difícil Y vos hiciste otra Otra cosa en la calle Es que si te está yendo Por el calor Te aviso que cada verano Se pone más caluroso Aquí en Santiago Necesito una piscina Vivir en una piscina Pero por lo menos Voy a tener estacionamiento Y cualquier cosa Bajo Me quedo allá Bajo del estacionamiento Qué idiota Y ahí vivo Creo que este capítulo No fue para ningún lado Ni una hueá Salud Salud Torta Recomienda Hoy día estamos Deleitándonos Con unos traguitos Demasiado deliciosos Cierto Me queda súper poco Así que vamos a hacer otra amiga ¿Me dais hielito por favor? Oye Esto Victoria Bartender Arroba Victoria Bartender Muchas gracias Por estos Excelsos Manjares O sea Este ramazote Espumoso de ramazote Espumoso de ramazote Amiga Y ese es Mojito de maracuyá Oye pero exquisito Están deliciosos Deliciosos Pero exquisito Muchas gracias Victoria Así que escríbenle Mira Ella me escribió una cosa Que sé que yo lo voy a escribir Lo voy a servir mientras Me voy a curar Yo parece amiga Victoria ofrece servicios De bartender A domicilio Cuento con barra móvil A domicilio Barra móvil Nos alcargamos De cada invitado Vivo una experiencia de bar Pero en la casa También vendo tragos En formato de litro Como estos que acaban de ver Como este que estamos nosotros Así que Muchas gracias Victoria Bartender Por favor síganla Exquisito Nosotros nos vamos a curar Más ratito O sea que más ratito Tira Te sirvo Amiga Nos podemos cambiar Vamos si quieres Yo quiero tomar ese después Pero deja bajarme este Ah ya Porque vamos a estar Todo el rato aquí tomando Les cuento No sé si nos hicieron cuenta Pero bueno ¿Y cómo es el insta? Arroba Victoria Bartender Todo junto Todo junto Arroba Victoria Bartender Muchas gracias Esto está delicioso Salud Hoy están bien buenos Estos copetitos Ya Inetra Mi amiga personal Takakaje Se está sirviendo su trago Yo los invito A que nos sigan escuchando Nos sigan siguiendo Nos sigan siguiendo Nos sigan mirando Arroba Takakaje Arroba Me dicen Guión bajo Pame Arroba Tortapodcast Por favor Suscríbanse En el canal De Somos Nena Por Youtube Y síganos en insta Arroba Somos Guión bajo Así es Salud Oh que rico Oh es que la maracuyami Me mata Guión Cuenta que es tan rico Estos tragos Tan bueno Uy que rico Tenís buena mano Victoria Sí, sí, sí La Victoria Le puso Aló Aló Escribe 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 Aló Escribe 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 Hace rato No teníamos Un aló Torta Deberíamos haberlo Hecho más Es nuestra Primera Aló Torta De esta temporada A mí me encanta Esta sección Amiga Se viene Picho Caluga Son hartas páginas Hay caleta Así que nada Pues muchas gracias Por escribirnos Amiga Usted sabe Que lo leemos todo Ya Yo mientras tanto Voy a tomar Sufrí un par de años Siendo profesora De colegio Y cuando encontré Pegarla en una U Volví a enamorarme De lo que hago Qué bueno Me alegro Todo bien Hasta que me saqué La cresta Y me hice Mi quinto Esguince de tobillo He lidiado por años Con este dolor crónico Y ninguna terapia Ha servido Lo que me entristece Es sentir que mi cuerpo No apaña Que no puedo caminar Lo suficiente Que me da vergüenza Pedir asiento En el transporte público Porque me ven joven Tengo veintiocho Real La otra vez Unos cabros me gritonearon Porque pedí entrar a un ascensor Carabemos Dolores no Es verdad Es verdad Varias veces He disimulado mi llanto En la micro Vivo a dos horas De mi trabajo Y el viaje a pie Me mata Y no te puedes cambiar De pega más cerca Digo yo O cambiar de casa Ya que estamos en eso Yo te puedo dar Varios tips Para cambiar de casa Pero es que recién Se enamoró De su pegadeo Nuevamente Pero puede enamorarse De un otro lado Si puede ser Quisiera que estas dolencias No apacaran la felicidad De haberme reencontrado Conmigo profesionalmente Pero lo están haciendo Y un autito Les mando un abracito Tierno y sincero Porque soy romántica Y me gustan las cosas lentas Moac Mira, ¿sabes qué? Yo te recomiendo La acupuntura Si nos vamos en esa Es cierto La acupuntura Creo que salva muchísimo Sí Yo hace rato Que quiero ir A una acupunturista A una acupunturista Amiga Me curé Se nos curó La vieja chiquilla Gracias Victoria Victoria Beckham Hace rato que quiero ir A un acupunturista Que queda cerca de Bellavista Barato, barato Porque tengo entendido Que funciona súper bien Es como que los síntomas Te lo... Disminuye Eso Que yo creo que... ¿Tú has ido? No Es que yo soy muy cobarde Soy muy cobarde Pero Mi favorita hermosa Fue a uno Porque tenía como Un lumbago crónico Ajá Y partió con quiropraxia Que le hizo muy muy bien Pero después lo complementó Con acupuntura Y ahora está increíblemente bien Es que sabés que funciona súper bien Para esa acupuntura Yo quiero ir por el tema Como de inflamación Porque yo tengo mucho fuego ¿Te das cuenta? Entonces La rosácea Y todas esas cosas Dolores de guata Que generalmente son inflamaciones ¡Ah! La agarré ¡Amiga! Acupuntura ¿Viste brulí? Amiga Es la acupuntura Aquí está A ver Si la abro va a salir ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué arco! ¡Ay! ¡No me la tenés! Es... No, pero funciona harto quizá Y ver alguna opción de Dejar de ocupar transporte público Y comprarte un autito Alguna cosa Que donde puedas Como quizá Bueno, no sé Te mandamos saludos Y importante lo que dice la amiga Caras vemos Dolores no sabemos Eso es cierto A mí me da mucha lata Cuando la gente Ponte tú en el metro Se enoja con los cabros chicos Poder ir sentado Sí, po Si bien, dale Eres cabro chico Y no tenés mayores dolencias Pero Él, lo que está viviendo ahora Saliste del colegio Estáis raja Como que no es Igual yo me enojo Que eres una señora Sí, po Yo soy una señora Entonces me enojo Pero no con los cabros Como de 18 Con los cabros como de 5 Ponte tú Cabros, chicos, chicos 8, 7 Es como que ¡Levántate! ¡Químe a la señora! Como yo ¿Qué necesita? Siento Yo me acuerdo una vez Mis primeras veces en el metro Yo era muy chica Bueno, muy chica 17 años tenía una nota No, no, no Iba con mi papá ¿Ya? Yo era chica, chica Onda 5 años ¿Ya? Nicolás todavía no nacía nada Yo me senté en un asiento del metro Me acuerdo que iba balanceando los pies Toda la hueá Y había una señora mayor Que estaba sosteniéndose del fierro ¿Ya? Y la hueá frenaba Y la señora se iba para allá Avanzaba La señora se iba para allá ¿La vieja no se agarraba ya? No, porque era súper vieja Y mucha gente me miraba Y yo me sentía observada Y solo movía los pies Y la señora me miraba Y se reía Y alguien se paró Le dio el asiento Y después mi papá me dice Pame, ¿tú le debiste haber dado el asiento? Ay, pero que te enseñe, viejo Pero sí, pues le pregunté por qué Y ahí me explicó Debería haberte enseñado eso antes Sí, entonces quizás a los niños chicos les pasa lo mismo Como que le dijeron siéntense Y ven a una señora moverse para allá, para acá Sin entender por qué Yo no entendía por qué la señora estaba volando Claro, claro Entonces Yo me acuerdo cuando era chica Que anduve muchos metros con mi mamá Porque no teníamos auto Entonces yo Y mi mamá me contaba Porque yo no me acuerdo de esto Que cada vez que se abrían las puertas Yo tenía que correr A sentarme Y que si no me sentaba Lloraba Cabra cuchita Qué desagrado de persona Bueno, todavía soy así Pero ya no lloro Ya no lloro Y ya sé cómo debe ser Ya, pero eso, amigo Ojalá tu tobillito se Se solucione Acupuntura, auto ¿Qué más? Igual esto pasa Que cuando uno se esguinza los tobillos Uno se los deja estar Como que pasa, pasa el dolor Pero no se sanan bien Y uno retoma sus actividades ¿Estás diciendo que eso le pasa a la amiga? Uno tiene que hacer kine Es ya hasta ahí tarde Porque por algo te duele Pero yo me Yo tengo harto de 15 también Yo creo que más de 5 por tobillo ¿Por tobillo? Sí, sobre todo el izquierdo ¿En serio? Juega la pelota, amiga No, por eso no juega la pelota Porque encuentro muy barbárico Y jugaba a basket Hacía té Muy barbárico Pero siempre yo tenía kine Me daba los tiempos de recuperación O si no Me iba a pasar lo que te pasa Me alarga Todo comenzó a principios de este año ¿Ya? Es larga Me encanta Es que es larga Es larga Cuando estaba haciendo mi primera práctica ¿Ya? Ahí estaba ella ¿Quién? Ay Una mujer lesbiana De unos 68 ¿68 años? De unos 68 M Y entendí como ¿De unos 68? No, de un metro 68 Ah, ya muy alta Estilo masculino Ay, como yo Despeinada Y con gorro skater Ah, no, yo no Tenía unos 30 años Y era todo lo que me gustaba Nadie iba a presagiar Que terminaría convirtiéndose En mi profesora de práctica Los sentimientos de una pequeña bisexual intensa De 23 años Comenzaron a aflorar Pero había un gran problema ¿Cuál? Esta lesbiana despeinada De unos 68 Estaba muy casada Clásico de lesbiana De unos 68 Despeinada Todas casadas Con una mujer Obvio Obvio Nunca pensamos que era hetero Por lo que Obviamente Todo lo que sentía Lo reprimí Porque Uno Era mi profesora Y dos Estaba casada Pasó el tiempo en esa práctica Y nos hicimos muy cercanas Muy Tanto que diría que somos amiguis Ya Yo terminé mi práctica en ese colegio Y me fui a la siguiente Pero ella empezó a mandarme mensajes Diciéndome que me extrañaba mucho Ay, la vieja Atros Pasó la segunda práctica Y seguíamos en contacto Un día de la nada Me confesó sus sentimientos Bajo los efectos del alcohol Vía de M Entre paréntesis Ella aún casada Ay, pero si son así Esas viejas Atroces A luces Todo lo que reprimí Durante esos meses Obviamente Despertó Le seguí el juego Aunque Sin la intención De ser la próxima Camila Andrade Pero chicas Ella lo quería todo ¿Por qué la Camila Andrade? Pata negra ¿Era pata negra? Sí, po ¿Quién era la Camila Andrade? La que se cargó A la Carlita Jara Con el caminqui Ay, no te puedo creer Que es ella Ella es Ah, bueno Yo solo podía pensar En que no quería ser Patas negras Me fue a leer las cartas Y en todas me decía Que ella se separaría pronto Me encanta Me encanta que eso sea Una de las soluciones ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Me quedo o no me quedo? Me estoy llenando Me voy a leer las cartas Ya Dicho esto Se separó hace un mes Aproximadamente Porque su esposa Está en la weá Como de que Ay, es que Quiere que sea único Y especial Amor prohibido Murmuran por las calles No, weón Ahora tenés el campo libre Está despechada Quiere tirar el cholo a la chuña Agárraselo La mejor manera de agarrarse a alguien Ahora ten cuidado Porque la gente despechada Que llega mucho tiempo junta Probablemente quiere seguir junta con alguien No caigas en ese juego ¿O sí? No, no caigas en ese juego Tú te la comes y nada más nada Va a dar por liándote la vieja No Buena onda, amiguitas Nos vemos a veces Ya está Yo creo que Vos dale, weona ¿Cuál es la congoja acá? ¿Por qué no se la quiere comer? No entiendo Porque está soltera Por eso No, abria, está proleando Así que no sé si comérmelo Porque ya no está casada Entonces tiene el camino libre Es más fácil Que lata No, no lo quiere tomar Porque que lata es el patán negra Amiga, por favor Agárrate a esa señora Dale su besito Y ya está No te enamores Sí, weón Hace el umbrito Para que llores La profe ahí Porque es profe vos, ¿no? Sí, pero es la profe de la práctica La profe de la práctica Yo una vez conocí a una lesbiana Pero profe de práctica De otra lesbiana Pero no salió bien eso No salió bien eso Porque era muy Una era muy mayor Y la otra muy cabra chica Y la cabra chica Quería muchas más cosas con ella Y la otra no Era una vieja Hola, mis tortas bellas ¿Cómo están? Bien, gracias Oye, perdóname la voz Que yo estuve muy resfriada Tuve tres días con fiebre Amiga, toma, toma Te va a hacer bien Estoy tomando Ahora viene mi descargo No todo es amor Y pucha que cuesta aceptarlo Y da una pena Porque una lesbiana intensa Siempre quiere que funcione Pero amiga Ya no hay nada más que hacer Le mando un abrazo A todas las que están pasando Por alguna pena de amor Besos en el chocho Que te ajante la amiga A ver Yo nunca he vuelto con una ex Pamela Yo sí Así que Pamela La persona que Nos puede decir ¿Qué pasa? ¿Por qué uno vuelve con la ex, Pamela? Porque uno quiere Porque uno quiere Quiere que la persona Sea como uno quiere que sea Quiere tener todo bajo control ¿Tú decís que por eso Por control? Yo creo ¿Tú volviste por control Las veces que volviste? No, yo estaba enamorada ¿Por qué estabas enamorada? Yo estaba enamorada Y uno vuelve por enamorada Porque uno piensa Que la otra persona Va a cambiar Que ahora sí que sí Te va a tomar en serio Que ahora sí que sí Va a aceptar Lo que hay entre una Hay hartas weas Por las que uno vuelve De weona sobre todo Yo creo que Esa es la mayor La mayor razón La primordial Sí, uno es weona Y vuelve Pero a mí como te decían Tus amigos te decían No volváis No volváis ¿Qué pasaba por ahí? Era como No, ellos no saben Como para saber Qué buen paso Porque yo pensaría en eso Pensaría como Ah, esta gente no sabe bien De qué se trata Esta relación Entonces por eso No pueden opinar Por eso vuelvo ¿Te pasaba eso? No, yo les encontraba razón Siempre a mis amigos Yo decía No, no voy a volver Y ahí estaba de nuevo Yo estaba volviendo Pá, me te echo de menos Ay, yo también Listo Me mostraban un poquitito De amor y de preocupación Y yo estaba lista Oye amiga Si tú pudieras volver El tiempo atrás Y tu Pamela de ahora Hablara con tu Pamela De hace Diez años Ocho años Pongámosle Que ella lleva ahí Un par de años De relación ¿Qué le dirías? No vuelvas ¿Me dirías? Sí ¿Pérdida de tiempo Para el pico? ¿O más que De tiempos como De amor? No sé Es que uno pone Muchas energías En algo que no No merece No sé si fue una Pérdida de tiempo Porque igual Creo que aprendí Cosa Porque de todo Hay que sacar algo Pues amiga Pero No sé Yo creo que eso Salud Igual yo ahora Pienso Ponte tú Si no hubiese vuelto Tantas veces ¿En qué estaría? ¿Cachai? ¿Cómo en qué estaría? No estaría con la persona Que estoy ahora ¿Tú creí? Uh-huh Quizás estaría ahí Con otra persona Uh-huh Quizás sería feliz también Quizás todo pasa por algo Tenía que caer 80 mil veces Tropecé de nuevo Con la misma piedra Y de nuevo Con la misma piedra Y de nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Y tropecé de nuevo Con la misma piedra Bueno Eso pues amiga No vuelvan con la ex Sí No vuelvan No es necesario Como dice alguien por ahí La mina repetía La mina Que no No completa el álbum No completa el álbum La mina repetida No completa el álbum La mina repetida No completa el álbum Igual yo no necesito Un álbum Con tantas láminas Hola tortitas bellas Hola reina Hace poco me mudé A la capital A la aventura Conociendo a nadie Y con mi polola En el sur aún Ya Cuando tomé la decisión De cambiarme Llevábamos un par de meses De pololeo solamente Y le dije que quería estar Con ella acá Ya Con la polola Sí Estamos en proyecto Porque aún no se agiliza Mi búsqueda de trabajo estable En lo que estudié Y no me siento sola realmente Pero sí necesito contacto Con personas Y sociabilizar Pero no se me da Yo trabajo como freelance En soluciones informáticas Así que contacto Con más gente No tengo Como compañeros de trabajo Por ejemplo Necesito amigas En una ciudad Donde estoy sola Y no sé dónde hacerlo Y por aplicaciones Se puede prestar Para malos entendidos Y yo soy una mujer Casada ¿Qué opinamos? Qué regio que ya volvieron Besitos en la cara Para ambas Gracias amiga Bueno En todas las O sea En todas las aplicaciones Podéis poner Que quieres ampliar Tu círculo Amistad Claro Pero tengo entendido Que igual se puede dar Para malos entendidos Cierto Digamos Es que todo puede ser Para malos entendidos Conocí a una persona En el trabajo Y la gente Va a pensar Que se la quería agarrar ¿Por qué la voy a decir? Es pensar mal La gente siempre va a pensar mal Ya pero ¿Cómo se hace amigos? ¿Cómo se hace amigos nuevos? No sé Llega la gente simpática Es que difícil Y con genia Y listo Sí A mí me pasó con mi roommate O sea En Conce Con tu roommate Se llevaron bien al tiro Sí Es que igual Yo puse mucho de mi parte Dependía más de mí Esa relación Viste Y hay un tip Poner mucho de tu parte Sí Y ahora que estáis solas Yo creo que tenís harto tiempo También Para andar hueleando Entonces Yo lo que me he fijado Es que O lo que ocupaba yo Cuando chica Para ser amigos Era básicamente Tener mucho tiempo libre Para esa persona O para esas personas Y serte la misma ¿Por qué? No sé ¿Por qué te hiciste un perfil fals? Ya Nunca lo hubo Fue para amigas Eso no fue por amigas Con mis amigas Que No estuve enamorada de ellas Obvio Yo estaba mucho para ellas Y ahí uno Empieza a formar vínculos Como muy Heavy Igual Entonces Si estáis solas A lo mejor Pero claro ¿A dónde podrías ir? Quizás ¿Sabes lo que te recomendaría yo quizás? Ir a un short Del Torta Podcast Un show Sí Porque sabes que Ahí van muchas lesbianas Hay gente que va sola Y la otra vez Quiero hacer una infidencia Cuando estuvimos en Valparaíso Sí En Viña En Viña Perdón Sí Unas chiquillas Dos Dos Que no se conocían No se conocieron Y fue como No sé en qué estará eso Porque fue como Bueno Conociste a mí Y yo decía Ay qué buena amiga Quédate ahí amiga Y cuando nos fuimos Y Pamela estaba borracha Que se sepa Pamela se tomó como Trello arriba del escenario Amiga Antes del escenario amiga Amiga en el escenario En el escenario me tomé uno Bueno pero antes de esto había tomado Y después en la foto Me tomé otros más Pero me curé Pero me curé Bueno pero eso En el show del torta Que este 20 de diciembre Vamos a estar en Concepción Y el 28 en el bar Palermo Aquí en Santiago Para que vayas Para que conozcas a tu futura mejor amiga A tu futura ex Mejor amiga Mejor amiga Estás casada Amiga Ah verdad Amiga perdón A tu futura mejor amiga Y sabes donde también puedes Hacer buenas migas Donde la catita Hace los show Con estas tortas de pelicolor Ah las pelicolores Los padrinos mágicos Los padrinos mágicos Más conocidas Vamos a tener show pronto También así que usted Vaya a vernos Por favor Por favor Después de 6 años de lesbianismo Me enganché de un hombre Que tiene polona Ah Mándeme su energía lésbica Para superar esta enfermedad Llamada de heterosexualidad Toda la energía lésbica Para ti amiga Toma Sabes que amiga Es muy difícil Lo que tú estás pidiendo Y eso le voy a decir Si Dice Mándeme su energía lésbica Para superar esta enfermedad Llamada de heterosexualidad De partida El hombre tiene polola Es que yo siento Que estuve ahí No sé ¿Para qué te enganchaste Un hombre con polola? Soy yo del Del futuro Mira Si hubiera seguido En esa relación En la cual fui patas negras Y lo sé No estoy Diciendo que está bonito De hecho Es muy feo Hubiera enganchado del tipo Y el bueno hubiera seguido Con la polola ¿Sabes lo que pasa amiga? Va a seguir con la polola Para siempre Así que tú Adiós Adiós con tu cuerpo Chao Además No debe culiar también Te lo cuento Porque no es mujer Porque no es mujer Y porque si un pico Te cabe en la boca Es porque es chico Eso es lo que yo aprendí Con la heterosexualidad Nunca había escuchado eso Bueno Esos son mis consejos Y yo aprendí eso Siendo hetero Fui hetero como un mes Y el pico Te cabía en la boca Chico No vale la pena Ese pico chico Terminé con mi ex Hace cinco meses Y llevamos tres meses Y medio De contacto cero Claro Pienso en ella Todos los días Y no sé qué hacer La extraño demasiado Pero no como pareja Por distintas razones Simplemente la extraño Como persona en mi vida Claro Siento un vacío Inmenso Fue mi primera relación Lésbica Mi primer amor Y quien me hizo Darme cuenta De que era lesbiana ¿Qué hago para superar? Además me duele Mucho pensar En que se convierta En una extraña Lo mejor que te puede pasar Es que se convierta En una extraña Esa persona Que quieres que te diga Por favor ¿Por qué crees eso? Porque por algo Es tu ex Ya Y llevan tres meses Y medio De contacto cero Amiga Sigue así Sigue así Por favor De todas maneras Sigue así Sigue así Y está muy bien Que tengas contacto cero Y que parece que tus amigos Tampoco tienen contacto con ella Porque a mí me haría Mucha lata terminar Y que sigan contacto Con mis amigos Es que por eso Hay que dejar los amigos Bien separados No siempre pasa eso Sí Pero hay que rotarte Que mis amigos Son mis amigos Los tuyos son tuyos Separar amigos Ojalá Pero si no es posible Encuentro genial Que sigas contacto cero Y siempre se va a echar De menos a persona Pero bueno Así ya está Eventualmente ya Se te va a olvidar O quizás no se te olvide nunca Ojo Se te va a olvidar Pero si esa relación Ya no da para más Sí O bueno tener amigas Si puedes ser amiga De tu ex Felicidades Pero no al tiro Tiene que pasar un tiempo Mucho tiempo Yo no he logrado ser amiga De ninguna de mis ex Bueno pero hay gente Que no puede ser amiga De la ex Y hay gente que puede mucho Ser amiga de su ex Como tú sabes quién Pero también deja pasar un tiempo Sí Vale Sí Unos seis meses por lo menos Y de ahí lo intenta Sí Yo no he intentado Ser amiga de mis ex No lo hagas No No imagínate Tendría un cabrón chico Metido en la casa Por la primera digo Y por la segunda quizás Y por la segunda Y por la tercera quizás Estuve en una relación A distancia A distancia Ella es de la quinta región Y yo de Santiago Ya no es tan lejos No era tanta distancia Sí Durante tres años Ya Es como No sé Con mi ex Anterior La Natalie Ya Nuestra amiga Natalie Yo me demoraba Cerca de dos horas En llegar a su casa Era casi como Estar viviendo En el paradiso Sí Era lo mismo De hecho en tiempo Heavy Era bastante ¿Qué será de Natalie? Ahí con su hijo Quizás si tiene otro Quizás No lo sabemos Un abrazo para Natalie Siempre en nuestros corazones Más en los de mis amigos Que en los míos Más en el mío En este podcast Por ejemplo Huevona me encantaba Hermosa A veces cariñosa Tierna A veces cariñosa A veces puro fuego A veces puro fuego Pero siempre con atados Ah Problemas de salud Ah Problemas con la familia Problemas con el mundo Lo que hacía que siempre Tuviésemos problemas Para vernos más seguido Problemas y más problemas Al principio lo entendí Porque eran sus tiempos Y hay que respetar Pero durante toda la relación Jamás me presentó Alguien de su círculo Ni familia Ni amigos Ah No conocí su casa Me decía que no Cuando yo le ofrecí Era verla por el día Pasar la tarde juntas En la playita Siempre Siempre su respuesta Fue no Por diferentes razones Me aferré A tanto A que eso iba a cambiar En algún momento Y que sí Vamos a estar juntas Físicamente Pero la verdad Es que no mejoró Ya no estamos juntas Y por un lado Estoy tranquila Porque alcanzaba A decirle Cómo me sentía Y lo que pensaba Sobre su forma De llevar la relación También tranquila Por no arrastrar A una relación Que no iba en armonía Conmigo Por mucho que huevona Me encantaba Carita de fuego De corazón Pero también siento rabia Porque claramente Algo ocultaba A ti O sea Sin duda Que te ocultaba Amiga Qué hueá Pero bueno Ya me hizo un perfil De aplicación de cita Y ahí estoy esperando Que llegue lo que merezco Claro Posdata Al pensar que quizás Mantenía otras relaciones Allá Me entró el miedo Por el contagio De alguna ETS No siento nada extraño Pero igual me voy a hacer Los chequeos correspondientes Para salir de dudas Sí hágaselo Y otra cosa Yo quería hacer acá Un pequeño acápite Acápite se oye Ya no se llaman ETS Son ITS Porque son infecciones Y no enfermedades ¿Ya? Pero siempre hay que chequearse Ahí por si acaso Uno Que Qué ondipo Cabras no mientan Menos cuando ya estamos viejas Sinceridad ante todo Las te quiero mucho Catita eres una hermosa Gracias amiga Pero Qué bien que saliste de ahí Sí Si no te presentan a nadie 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 Ni los amigos Ni una cuestión Es raro igual Es raro raro Porque pueden Pueden tener que la familia Que el closet Que la weá Pero aguantaste tres años Aguantó harto No tanto como otras Que me conozco Digámoslo Pero de que aguantó Aguantó la niña Pero yo sabía las razones Por las que me ocultaba Claro Fue un poco más claro En ese sentido Y tú estabas de acuerdo Con ese ocultamiento No sé si de acuerdo Pero qué ibas a hacer Lo aceptaba Claro Claro Sí no estaba nada de acuerdo Pero no sé Qué huevona fui Qué huevona más grande Por la chucha Pero amiga aquí estamos Es un buen recuerdo Ahora podemos reírnos de eso ¿Qué le podemos decir a la amiga? Que pucha Yo no sé Si hacerte un perfil de cita Va a llegar lo que uno merece Creo que son otras Los caminos que hay que tomar Para conocer gente ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Dinos No sé Porque las aplicaciones de cita La gente miente mucho Y tú dices que por favor No mientan Menos cuando ya estamos viejas Sinceridad de todo Pero no sabí Pero después conocí No sé Yo soy muy Anti No sé si anti Pero soy como reacia Porque has temido Tinder Si vienes a ser la que no No, no, no Jamás he dicho que no De hecho si llego a estar soltera O sea Sin algo Porque soltera estoy Ajá Me volvería a ser Tinder Como que lo volvería Y a conocer Tinder Y a conocer esa persona ¿Qué es esa persona de Tinder? ¿De cuál? La bonita La bonita de Tinder Pa' amiga La cabra chica Ahí sí Es bonita ¿Cómo se llama? Es bonita Eso Bonita Bonita Las dos siguientes historias Que vamos a leer Va a ser contenido exclusivo De quienes se suscriban En el canal de YouTube Sí, sí Aquí va el contenido exclusivo Está el exclusivo Que es único Oye ¿Sabías que puedes ser miembro De nuestro canal? Así es Únete Y accede a capítulos extendidos De tus podcasts favoritos Transmisiones en vivo Videos exclusivos Y muchísima más diversión Hazte miembro ahora Y sé parte de Somos Nena Y ya ¿Por qué estarán las doy? Esas fueron las historias Tan brígidas Exclusivas Exclusivas para ti Despertaron en mí Cosas que yo no había sentido Hace rato Hace rato Hace rato que nos salían Historias de las De las heterocuriosas estas Que nos ven Y se hacen así Las que no Bueno Ahí se los dejamos Para los que puedan Escucharlos Genial Hola tortitas lindas Espero estén re Como ustedes Ay gracias Gracias Aquí les va mi historia Tengo 27 años Ya Está como para mí Ay no Verdad que esto ya No es exclusivo Tengo 27 años Sí pues aquí hay que Hay que guardar la compostura Resulta que estuve En una relación Con un hombre Mucho tiempo Casi 5 años Harto Si bien lo quise Nunca me sentí enamorada De él Ay Yo quería panocha Te entiendo Hace muchos años Yo salí del closet Como bisexual Pero dentro mío Sabía que no era así No sé por qué Siempre he sido tan Closetera Si mi mamá me apoya Y le da igual Con quien esté De hecho se enoja Si sabe que estoy Con un hombre Ay por favor señora Hace un par de meses Finalmente salí de ahí Gente Ay por fin Y nada Empecé a aceptar El hecho de que soy Lesbiana Pos niña Empecé a manifestar A una guachita Que me quiera Y me demuestra interés Viste que hay que manifestar Hay que manifestar ¿Y cómo te fue? Llegó alguien El pequeño gran detalle Es que sus amigas Me caen como patá En la guata Porque el semestre pasado En la universidad Se portaron mal Horrible Nefastamente Con una amiga mía Nefastamente Y si bien Ni ella ni yo Estuvimos involucradas Y fuimos simples oyentes Me hace mucho ruido eso Un día le dije Porque sinceridad Entre todos Me dijo que entendía La situación Y obviamente Las defendió No entiendo Cómo pueden juntarse Con esas minas Si ya están distintas Ja 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 Pero bueno Quizás no están distintas Aún así Estamos viendo Qué pasa Igual necesito saber Qué opinamos Eso Las quiero mucho Y gracias por alegrarme La semana Porque la U Está potente Ay qué linda Amiga Me encantó esta historia Porque nos ponen En una situación Que todos hemos estado ¿Te das cuenta? ¿Cuál? En que te caen mal Los amigos de tu pareja Igual eso puede ser Una red flag Puede ser una red flag Que los amigos Te caigan mal Es súper Un poco ¿Cierto? Es súper red flag Mi ex tenía Un grupo de amigos Que yo no soportaba No soportaba Pero por nada del mundo ¿Por qué? Porque eran cagüineros Porque eran pesados ¿Por qué? Porque esta galla Se portaba distinto Con ellos Era otra persona Se ponía hueona Quizás lo era En general Es que era parte De eso igual Pero en este grupo Se transformaba En otra persona Y yo le decía Hueona No me invites Con esos amigos tuyos Porque aparte Yo era una amiga Como la rara del grupo Porque era Lesbiana Y esta era hetero Muy Y esta se ponía Tonta Hasta la risa Le cambiaba No te puedo creer Qué gen Sí Uy qué heavy Igual era una red flag heavy Pero también yo Y nunca la vi ¿Cómo nunca la vi? La red flag Ay amiga Pero la estabais viendo Lo que pasa es que Te hiciste la tonta No yo te decía ¿Por qué cambiáis tanto Con estas personas? Como que era un camarón ¿Y qué te decía? ¿Qué te decía? Que no Que eran rollos míos Que no era así Mentira Se cambiaba mucho Pero ¿Sabís qué? Lo que creo yo Es que aquí podemos dar Creo que le tenéis que dar Una oportunidad más A esta persona Amiga Que quería el consejo Fíjate si tiene Otro tipo de amigos Porque puede ser Que sea solamente Un grupo de gente Que ella cambie No sé qué Y que sea desagradable Y que sus otros amigos Sean pioles Buenahonde No sé qué Ahí yo le daría Un poco más de chance Al asunto Ahora No sé Yo te digo Huye Huye lo más lejos Que puedas Y no mires atrás Porque si miras atrás Te conviertes en sal Eso me enseñó la Biblia A mí me enseñó Eso la Biblia Y yo nunca más Miro para atrás Ella La que no miro Como 10 años Para atrás Bueno Pero sí Yo creo que Amiga Tenéis que tener Ahí un poquito más de ojo Con los otros amigos Y Ya tenemos Amiga Pamela Si ella te dice Huye Yo la haría A casa No sé Ahí la dejo Bueno Y con esta linda Y preciosa historia Nos despedimos Está borracha Un poco Sí yo también Pero sí que me emborraché Y tengo que ir a hacer cosas Todavía No hay que tomarse Eso todavía Muchas gracias Muchas gracias Victoria Bartender Victoria Beckham Muchas gracias por seguirnos Muchas gracias por escucharnos Sobre todo por emborracharnos Muchas gracias también Por recomendarle este podcast Que no habla de nada A su gente Habla de lesbianismo Y estamos vivas Amigas Estamos vivas Lesbianas Resiste lesbianas Resiste Bisexuales también Porque las queremos Hetro Curiosas Bienvenidas Siempre bienvenidas Un besito gigante Gracias por escucharnos Arroba Tacacaje Arroba Me dicen Y un bajo Pame Arroba Torta Podcast Por favor Suscríbanse en el canal De Somos Nena Por YouTube Y síganos en Instagram Arroba Somos Y un bajo Nena Y besitos Como siempre Besitos En el Chuchu 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 Chuchu